El sal de la vaquilla Le dirás a la vaquilla Que se baje para el clan Que ella se le muere de hambre De ese rugo milán Le dirás a la vaquilla Que se baje para el clan Que ella se le muere de hambre De ese rugo milán Le dirás al camporal Que se baje por la orilla Que en la puerta del corral Tenga lista la vaquilla Le dirás a la vaquilla Que se baje para el cogote Que ella se le muere de hambre El beso del rugo milán Le dirás a la vaquilla Que se baje para el cogote Que ella se le muere de hambre El beso del rugo milán Le dirás a la vaquilla Y un beso del rugo milán Otro te lo trae a pie Y el otro ya se anda echando Andale viejo Ya le pido para que siga zapateando Machín Recuerde que hay que pistear Justo a pariente Ya la decisiva Banda la montoya Compa Genesí Cámbiale por ahí tantito viejo Andale, andale, andale Para seguirle batallando Para seguirle pisteando Para seguir zapateando Arránquese viejo Y dice Arránquese viejo Ahí va la loba del mar Le dicen los que la vieron A mí que ni falta Me hace ya Mis burros se murieron Ahí va la loba del mar Le dicen los que la vieron A mí que ni falta Me hace ya Mis burros se murieron Te dije chata Te lo decía Si no fuera por la loba Aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo Una vieja chimbolera Al salir de su jacal Le dijo a sus compañeras Ahí va la loba del mar Una vieja mitotera Al salir de su jacal Le dijo a sus compañeras Ahí va la loba del mar Le dije chata Te lo decía Si no fuera por la loba Aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo Salve pues Para toda la gente que está bailando Está muchísimo gusto Seguimos con más de los temas Zapateaditos Báile de macizo Y seguimos pisteando también viejo Se llama el pábido, nábido Y écheme la pues Ya se reventó el columpio Donde ella se columpiaba Y se le acabaron los humos A la joven que llamaba Bienvenido el pábido, nábido Donde está su esposa nábida Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinabido La sigla del pábido Nábido El cordón del churumbe Y el que quiera ser mi amigo Tres cosas debe tener Buenas sillas, buen caballo Buenas fienas para correr El penibido, el pábido, nábido Donde está su esposa nábida Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinabido La sigla del pábido, nábido El cordón del churumbe Que bailan los caballones Ya me voy por Sinaloa A ver a la gente bella A ver si bailar las puedo O las traigo de las gallas El pedibido, el pábido, nábido Donde está su esposa nábida Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinabido La sigla del pábido, nábido El cordón del churumbe Qué bonito, qué bonito lo bailaron Ahí quedamos pues